¿Qué pasa con la presidencia? Informo a la presidencia que haré uso de esta tribuna para la otra reserva que tiene que ser con la adición de un transitorio. De acuerdo, diputada, esta presidencia será tolerante con el tiempo y le pido también su comprensión a la Asamblea. Esperemos que no sea solamente un asunto meramente mediático, el tema de la paridad, reconocemos, ha sido una lucha de muchos años, reconocer también al Ejecutivo y pedir obviamente a sus legisladores y legisladoras, pues tener a bien apoyar. Creo que quedó algo corto. Hay un principio que habla de la no discriminación y tiene que extenderse obviamente a otro ámbito territorial que es el que está más cercano de la población. Por eso es que en el agregado o la reserva que propongo es que diga lo siguiente, todas las candidaturas a legisladores federales y locales, alcaldes y sus respectivos cabildos, incluir la paridad en la Carta Magna es un acontecimiento digno de resaltar y no podemos omitir que es una conquista y no una concesión. Sin embargo, a pesar de la virtud de la colegisladora por esta reforma, se mantiene una visión desde mi punto de vista conservadora, cuando incluye el ámbito territorial que hice mención, que son los municipios. En ocasiones actuamos de buena fe, pero con muy mal tino. Hoy podemos enmendar una visión que restringe derechos y niega competencia entre los géneros, garantizando la posibilidad de competir por todos los cargos de elección de manera paritaria. Eso es con respecto al 41. Y en el transitorio, un noveno sería, independientemente de las omisiones de los temas que contiene esta reforma y los atropellos a procedimientos legislativos, debemos ser muy claras y claros en la necesidad de concebir y razonar que las modificaciones tienen un impacto presupuestal, omitir el costo financiero de la reforma político-electoral y el origen de los recursos pone en riesgo el gran acuerdo que aquí tanto se celebra. ¿Cómo soportar la transformación de facultades y atribuciones de la Fiscalía General de la República y del Instituto Nacional Electoral si el presupuesto de egresos de la Federación para 2014 consideró a otras instituciones con otras atribuciones para financiarse o acaso sólo se trata de una medida de cambio de membrete? Un signo de racionalidad de esta soberanía sería considerar que nuestras modificaciones deberán acompañarse de un estudio de impacto presupuestal de parte del Ejecutivo, pues su propuesta no puede violentar aquello que esta Cámara ya resolvió en materia de gasto. Sugiero que esta soberanía no atropelle aquello que tanto celebra el día de hoy, propuestas sin presupuesto, son en este caso pura demagogia. Gracias, presidente.